El empleado de un autolavado sostuvo una discusión con el dueño del lugar y lo atacó a balazos e inmediato se dio a la fuga, dejando gravemente lesionado a su patrón, a unos metros del periférico de la ciudad de Morelia. Los hechos se registraron dentro del establecimiento denominado Car Wash, ubicado sobre la calle José Alcalá, a un costado del bar La Sirena hacia apenas a una cuadra de libramiento. Trascindió que en el sitio se encontraba el propietario del lugar identificado como Gilberto de 52 años de edad. En un determinado momento llegó uno de los empleados y comenzaron a discutir. Sin embargo, el segundo sacó de entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros y le disparó en tres ocasiones a Gilberto. Al percatarse de lo sucedido, otros trabajadores de la víctima lo subieron al vehículo particular y lo trasladaron a un hospital cercano para su adecuada atención médica. Al sitio llegó el personal de la policía, quienes fueron informados de que el agraviado presenta heridas en la cabeza y en ambas piernas. La zona quedó bajo resguardo, ya que los uniformados localizaron tres casquillos percutidos tirados en el lugar. Posteriormente llegaron los expertos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes, dando paso a la respectiva carpeta de investigación.